Bueno, como dijo el de los briseños, hijo de puercas, hijo de puerquitos, hijo de puercos, hijo de puerquitas Voy a dar una breve explicación de algo que me han preguntado estos días Y muchas veces uno no contesta porque el horario es diferente Ahora en invierno son 6 horas de diferencia, en verano son 7 horas Con respecto a Colombia Han habido unos compañeros que me han preguntado ¿Cómo es el tema para venir a trabajar aquí? ¿Cómo hacen? ¿Qué quieren venir? ¿Qué tal? Uno me dijo, sé que no lo hizo de mala intención, pero pues lo dijo que yo estaba acá y que me quería ir y que ellos quieren venir Sí, obviamente, hay que ser realistas que aquí la situación económica es mejor La situación económica, escúchese bien, es mejor Pero la situación laboral es mejor en Colombia O sea, la calidad de vida del camionero es 10 mil veces mejor en Colombia Les voy a explicar por qué Aquí Se gana buena plata, donde yo estoy se gana buena plata Buena es buena Pero Hay que comer en la mula Hay que dormir en la mula Usted tiene que vivir en la mula Usted se tiene que cargar y descargar la mula En el 92% de los sitios Aquí las carrocerías no son como en Colombia Son lonas como lo que llamamos en Colombia cortineros Usted tiene que soltar la lona Correr la lona Quitar las tablas Quitar los pilares Ahí le descargan Vuelva otra vez Arme Suba los pilares Ponga las tablas Amarre la lona Ponga cable tir Suba techo Baje techo Si tiene refrigerado Cárguese Descárguese Si tiene Bueno Aquí el tanque La cisterna Si es más relajado Pero igual Así como se trabaja Se cobra O sea se cobra menos Si es cierto que nosotros Pues Tuvimos el privilegio De venir otra vez acá ¿Por qué? Y ahí es donde viene lo importante Porque nosotros Ya teníamos los papeles Españoles Cuando Molinero Nos trabajó el año pasado O fue porque él Hizo una recuperación De los papeles O sea Nosotros hicimos una recuperación De papeles por medio de ellos Más no porque ellos Nos hayan traído por primera vez Si es cierto que hay empresas Que traen gente por primera vez Este año Hubo una empresa Que trajo gente Que cuando hicieron la 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 convocatoria en Armenia Que muchos de ustedes Saben que se hizo Pero ¿Qué pasa? Hay una cosa Hay una cosa Un defecto Que tenemos Los colombianos Y yo me incluyo En eso Y es que los colombianos Queremos que En Colombia Y en el resto del mundo Al colombiano Se le trata Como se trata En Colombia Y que todo se haga Al estilo colombiano Y eso no es posible Hubo mucha gente Que llegó acá Algunos llegaron aquí Y aquí hay una palabra Muy normal Que es Me cago en Dios Me cago en la puta Me cago en la madre Me cago en el sol Me cago en la luna Me cago en todo O sea Se cagan en todo Y eso es como nosotros Decir allá Marica Malparido Como decir Hijo de puta O tal cosa Venga marica Es así Es una palabra Sin sentido Y aquí se ofenden Que porque les dicen así Que porque no les piden el favor Es que aquí se habla De esa manera Aquí a usted no le dicen Ni por favor Ni gracias Ni buenos días Comenzando que se dice Hola No se dice buenos días Entonces hay mucha gente Que viene aquí Y se delica Se devuelven para Colombia O bueno O arman el mierdero acá Entonces que pasa El El empresario español Cuando ve eso Automáticamente dice No esta gente es muy 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 problemática Entonces no vuelven a traer colombianos Eso es lo que ha estado pasando Por eso es que las empresas No traen No están trayendo gente colombiana a España Porque cuando usted sale de Colombia Cuando usted sale de su país Usted tiene que acoplarse A las culturas Y a las necesidades Y a los deberes del otro país No el otro país Acoplarse a las suyas Los españoles que van a Colombia ¿Qué hacen? Se acoplan a nosotros No a nosotros a ellos Pregúntele usted A los que están en este mismo grupo Que trabajan en Estados Unidos Que trabajan en Chile ¿Qué tal? Por eso en Chile ha pasado tanto problema Porque han llegado los colombianos A imponer la ley colombiana Ya no No está Es en otro país Uno tiene que obedecer Al otro A la cultura Del otro país Obviamente Sin dejar que falten al respeto Al respeto ante todo Pero Acá que le digan a uno Me cago en todo Eso no es faltarle al respeto A nadie Eso es una palabra Que se dice acá Entonces En ese orden de ideas Hay mucha gente que me pregunta Venga ¿Cómo hago para irme? ¿Qué tal? Y yo muchas veces no contesto Porque sencillamente No tengo respuesta O sea Yo no tengo como decirle Venga Vaya a tal lado Y vaya a tal otro Y vaya a tal otro Porque no lo hay Esos son empresas Que de un momento a otro Lanzan una convocatoria Y ya Y el que estuvo de buenas Estuvo de buenas Y la logró Hay otros que no Pero Pero no es porque Uno sea mala gente Ni porque uno sea crecido Ni uno sea lleno Ni nada Eso no No es por eso Vea Hoy Estoy De camino hacia Alemania Voy aquí Por ahí En 45 minutos Salgo de Francia Y entro a Bélgica Y Esta noche Ya duermo en Bélgica Para descargar el lunes En Alemania Y esta noche Me toca dormir entre la mula Mañana estar todo el santísimo día Dentro de la mula En un área de descanso Un área de servicio Una gasolinera Como la llamamos nosotros En Colombia Y estos son los sacrificios Que uno tiene que pagar Por estar acá No es llegar acá Y uy Llegó a España Y se llenó de plata No Es que O sea En Colombia Todos los días Dormimos en hotel Y comemos en restaurante Aquí no Aquí todos los días Se duerme en la mula Y se come en la mula Esta semana Comí en restaurante Porque ya me dio la gana De comer en restaurante Y ya estaba mamado De comer en la mula Pero no es algo Que usted pueda elegir Porque hay gente Que gana menos plata Que yo Y no puede elegir eso Yo sí Porque gracias a Dios Tengo un sueldo Bueno Pero hay gente Que gana dos mil euros Y no puede elegir Comer todos los días De restaurante Porque si no Entonces Se le van 500, 600 euros En restaurante Y en hotel Entonces ¿Qué le queda Para vivir? Nada